Hola amigos, os traigo hoy un vídeo un poco más teórico de lo habitual pero que creo que os va a ser útil a muchos. Vamos a hablar hoy de metalurgia y de los distintos tipos de aceros que se utilizan principalmente en la cuchillería de cocina y en herramientas de corte. Os presento una tabla en la que vienen clasificados los principales aceros que se utilizan, como he dicho, en la cuchillería y en herramientas de corte en función de varias propiedades. La clasificación es en función de la composición por un lado y en función de la dureza que alcanzan por otro. Es una tabla muy interesante que he encontrado en internet y que es parte de lo que vamos a incluir en la página web que estamos preparando sobre cosas que es difícil encontrar en otros sitios o que son útiles de cara a buscar un cuchillo o entender de qué materiales estamos hablando. Entonces, haciendo un poco de off-topic en este sentido, si os fijáis en las descripciones de los vídeos, antes tenía el mail de contacto tanto en español, con una pequeña frase en español, como en inglés. Como en inglés no me contactaba nadie, al final lo he dejado solo con la frase en español y debajo tenéis un link a una página que estará operativa en pocas semanas y espero que os guste. Dentro de esa página vamos a poder encontrar cosas como esta que os quiero presentar aquí en YouTube para que tengáis a mano y como referencia. Esta es una tabla que me parece muy útil y que cuando yo empecé a indagar en este tema de la cuchillería y a comparar unos cuchillos con otros, me hubiera venido muy bien para entender de qué estábamos hablando cuando leía ciertos términos en páginas web que no tenía ni idea o comparaba unos aceros con otros. En la parte más alta tenemos aceros de menor dureza y por tanto con menor retención de filo a medida que nos acercamos a la parte de abajo aumentando la dureza y a la par también la, como digo, la retención de filo. Antes de meternos en los distintos tipos de aceros hay una pequeña puntualización que quisiera hacer. Voy a ver que el papel entra dentro de cámara, si lo muevo así. Sí, entra. ¿Cuándo escoger un cuchillo con más dureza o con menos? Porque a menudo veo que la gente se va por los de mayor dureza porque piensan que son mejores. En cuchillería, como ya hemos hablado más de una vez, no hay algo mejor y algo peor. Hay diferentes opciones y en función de aquello que queramos escogeremos unas u otras. Son distintas herramientas, distintas propiedades que adaptaremos al trabajo que queramos hacer. Antes de meternos en los distintos tipos de aceros, como digo, una pequeña introducción sobre estos temas de la dureza. Si tenemos un cuchillo que es muy blando, vamos a ponerlo con blando de B, y tenemos otro que es un poco más duro, vamos a ponerle D de duro, por ejemplo, no hablar de aquí de improvisación y de ingenio. Generalmente la tendencia es ir a por el más duro porque la retención de filo va a ser mayor, va a coger un mejor filo y lo va a aguantar durante más tiempo. Esto es así hasta cierto punto. Tenemos que tener en cuenta la fuerza que vamos a hacer con él. Supongamos que tenemos una fuerza a la que llamaremos X y dicha fuerza está a medio camino entre la dureza del acero blando y la dureza del acero duro. Está ahí más o menos intermedio. Con una fuerza X que no sobrepase la dureza del cuchillo más duro, sí que nos interesa ir a por este cuchillo. ¿Por qué? Porque es duro, por tanto, va a retener mejor el filo y además va a ser lo suficientemente resistente como para no mellarse al ejercer esta fuerza. ¿Esto qué quiere decir? Cuanto más duro un acero, más quebradizo es. Mientras apliquemos fuerzas que no mellen el cuchillo, pues será un cuchillo fabuloso para este uso. Tengamos ahora, por ejemplo, que la aplicación para la que queremos utilizar esa herramienta de corte para la que queremos utilizar ese cuchillo no requiere una fuerza X, sino que requiere una fuerza mayor a la que llamaremos Y. Esta fuerza Y es un trabajo para el que vamos a necesitar aplicar más fuerza sobre el filo y ejerce mucha, bueno, no necesariamente mucha, pero al menos ejerce algo más de fuerza de la que la dureza de nuestro cuchillo, de mayor dureza de nuestro cuchillo, es capaz de soportar. ¿Cuál es el problema con esto? Que en el filo van a aparecer micromellados y van a aparecer microfisuras, lo que en inglés se llama el notch o el chip. En ese caso esto es un problema porque a pesar de que tenga mayor dureza, la fuerza que vamos a ejercer es mayor y por tanto el mantenimiento va a ser complicado y el desgaste y el sufrimiento de la herramienta va a ser un problema. Solo en caso de que la fuerza del trabajo que vayamos a utilizar sea menor que la resistencia del cuchillo nos compensa el más duro. Una vez, como digo, y perdón por repetirme, pero al final es lo que tiene medio improvisar estas cosas, si la exigencia, si la dureza, si la fuerza que va a ejercer sobre la hoja, el trabajo que vamos a hacer es mayor, que esa dureza máxima nos compensa e irá por el blando. ¿Por qué? Pues como veis todo esto le queda por encima, con lo cual al blando tanto le da X que tanto le da Y, pero sin embargo las diferentes propiedades mecánicas hacen que el acero blando sea más tendente a, en vez de mellarse, más tendente a redondearse. Mientras que un acero más duro se mellaría, tendría corte, perdón, tendría pequeñas incisiones en la hoja, tendría micromellas, un acero más blando tendría a desgastarse sin quebrarse. Ahí, para trabajos de alta exigencia sí que nos convendría un acero un poco más blando, en contra de lo que pueda parecer, de trabajo más exigente, más duro y tal, pues bueno, habría que ajustarlo en función de eso. Suponiendo que tuviéramos un cuchillo de un filo que fuera en vez de D que fuera extra duro, pues aquí a lo mejor sí nos convendría, en caso de que quisiéramos, ir a un extra duro que soportase esta carga de fuerzas. Sin embargo, si tuviéramos una necesidad de un trabajo tan exigente que volviese a quedar por encima del acero extra duro, nos convendría el blando, como digo, por las propiedades mecánicas. 6 minutos para contaros esta chapa según marca la cámara, así que vamos a ir resumiendo un poco, que últimamente tengo la sensación de que me enrollo mucho cuando hablo. Tres clasificaciones principales de los aceros, en función de si estamos hablando de aceros al carbono, de aceros inoxidable o de algunas composiciones químicas de aceros que quedan a medio camino entre los dos. Acero al carbono. Hablamos de esto cuando el porcentaje de ciertos compuestos, el principal es el cromo, está por debajo de un cierto porcentaje. Cuando lo aumentamos por encima, cuando un cuchillo tiene por encima del 15-20% de cromo, se vuelve resistente a la acción de agentes oxidantes, con lo cual decimos que es acero inoxidable. A mí me gusta más el término... Voy a ver que entre todo dentro del plano. No, me estaba quedando un poco fuera. A mí... Volvemos a hacer el carbono, a hacer inoxidable, las dos columnas y los que quedan en medio. A mí el término inoxidable no me acaba de gustar del todo, porque a pesar del término es un acero que sí que se puede oxidar. El término que me gusta más es el inglés, que es el stainless. El sin mancha, sin mácula, como lo queráis traducir. Este es más preciso, ya que si hacemos un poco de juego de palabras, stain como mancha y less, que en principio stainless sería sin mancha, pero bueno, si lo juntamos un poco como juego de palabras sería como que se oxida menos y no stain never, como he visto este juego de palabras hecho alguna vez. Con lo cual me parece más acertado, porque son cuchillos que se pueden oxidar, pero sin embargo son más resistentes a la corrosión. Por debajo de estos porcentajes de concentraciones hablamos de este tipo de aceros, por encima de esos hablamos de los otros. Sin embargo, los aceros inoxidables tenemos dos tipos principalmente y supongo que los expertos en metalurgia me crucificarán por ser tan sumamente simplista, pero por acercarlo un poco a lo que todos podemos entender, hay dos tipos, hay dos grandes grupos de aceros inoxidables, los de alto carbono y los de bajo carbono. Originalmente los aceros inoxidables tenían una concentración de carbono muy baja, por debajo del 0,4%. Esto los hacía las propiedades que tenían, muy resistentes a la corrosión, muy mecanizables, eran estupendos para la industria, pero no servían para hacer cuchillos. Los cuchillos que se hacían, los primeros cuchillos de acero inoxidable venían muy bien, pues porque resistían la corrosión fantásticamente. Eso sí, el filo era de pena, era como cortar con hoja lata. Por eso, hasta que no se empezaron a mejorar las aleaciones de acero inoxidable, no se empezaron a ver buenos cuchillos de acero inoxidable en el mercado. Poco a poco, con las nuevas aleaciones, se empezó a aumentar el porcentaje de carbono en la cuchillería. Hablamos de acero alto carbono dentro del grupo de los inoxidables, cuando esto es un dato que he encontrado navegando por internet, no sé si alguien me lo puede corregir, pero hablamos de acero alto carbono cuando el porcentaje de carbono está por encima del 0,4%. En cuchillería, el mínimo carbono que lleva una hoja está entre el 0,6 y el 0,8, con lo cual queda por encima de esto. Y en general, toda hoja que se utiliza en cuchillería tiene un porcentaje de carbono comprendido entre el 0,6-0,8 y el 2,6-2,8. Salvo el ZDP 189 que va a su bola y dice, pues le vamos a meter un 3% de carbono y no sé cómo han conseguido una aleación tan buena porque es un acero fabuloso, cuando a mí toda la vida me habían dicho que por encima del 2,8% de carbono en una aleación hace el acero quebradizo. Bueno, pues este acero viene a desafiar lo que yo sabía de metalurgia y me parece fabuloso. Me encanta encontrar pequeñas sorpresas como esta. Todo dentro del plano, sí. Pues dentro de estas distintas clasificaciones tenemos algunos aceros que ya conoceréis. Vamos a ir primero a la parte de aceros al carbono que tiene nombres más chulos. El más blando de todos es el acero amarillo, también llamado Kigami, esto es un acero japonés. Un poco más duro tenemos el acero blanco, también llamado Shirogami, el número 2. Un poquito más duro el Shirogami número 1. Y ya en la siguiente escala de dureza, en el siguiente tramo encontramos los aceros azules. El Aogami, primero el 2, luego el 1. Y ya en el siguiente tramo el Aogami Super, que este es uno que estaréis oyendo hablar bastante de él. Todos estos son aceros al carbono de dureza más blanda a dureza más alta, en orden ascendente. Por tanto, de todos estos, el más blando sería el acero amarillo, el más duro sería el Aogami Super. En la parte de aceros inoxidables, los más blandos tendríamos el AUS8, el VG1 y los aceros clasificados como MOBA, los de aleación de molis de no vanadio. Estos serían los más blanditos, haría falta afilarlos más a menudo, pero a cambio serían menos quebradizos. Ya en el siguiente tramo tenemos algunos que nos van sonando más, sobre todo el VG10, que es un acero fabuloso, este es uno de mis favoritos, porque la mayor parte de los cuchillos de gama media, media alta y algunos incluso de casi alta lo llevan. Y es un acero inoxidable para cuchillería fabuloso, capaz de tener un filo estupendo y con un mantenimiento muy sencillo, con lo cual yo diría que es uno de los más versátiles, dentro de que probablemente no es el que mejor corte dé, porque ya habría que ir un poquito más hacia abajo, bueno, a mí en corte el Aogami Super me parece difícilmente superable, pero sin embargo, en términos de cara al usuario medio, el VG10 es fabuloso. Tenemos otros como el Abel, el Ginsan o el especial Cobalto, que son unos, bueno, pues un poco menos extendidos dentro del mercado. Si vamos ya en el siguiente tramo no tendríamos nada comparable a la Aogami y si vamos ya a algo de un poco más dureza, comparable en dureza a la Aogami Super, poco arriba, poco abajo, tenemos el SR15 o el R2 o el SG2. Seguramente estos dos os suenen más, aunque bueno, depende del sector en el que os mováis os sonarán más unos u otros. En general son bastante conocidos el AUS8, el VG10, el R2, el SG2, el Aogami Super y bueno, el resto de aceros que tenéis por aquí. En la parte de mayor dureza, más duros que ninguno, tenemos en la parte de aceros inoxidables el ZDP189, que este es un acero que me fascina. Cuesta mucho más de afilar que otros, no os asustéis, todo esto entra dentro del uso del afilado doméstico que podéis hacer con las piedras, que cueste más, significa que vais a tener que echar más rato y más paciencia con él, pero sigue estando al alcance de cualquiera, no quiero asustar ni desanimar a nadie. Pero es un acero muy duro que cuesta más afilar que otros y es muy agradecido en cuanto a retención de filo. Tengo el Bunka Black, es uno de los primeros cuchillos que tuve en este tipo de acero. Lo tengo seis meses utilizándolo en casa, más o menos, sí creo que hace unos seis meses y todavía no he tenido que afilarlo, corta como el primer día. Es fabuloso. Comparable en dureza al ZDP189, tenemos de los intermedios el HAP40. Este, si mal no recuerdo, es un acero, hay intermedio entre acero al carbono inoxidable en tierra de nadie, desarrollado por Itachi. No hay muchos cuchillos, al menos en cuchillería de cocina, que se vean de este acero. Me parece que en cuchillería deportiva sí que hay algunos más, pero aún así es un acero que se viene utilizando, se viene oyendo y dan muy buenos resultados. En esta tierra de nadie, un poco más blandos que el HAP40, que es uno de los más duros, como ya digo, tenemos estos tres que pueden sonar un poco más, un poco menos. A mí personalmente me sonan más estos dos, aunque solo de oídas. No he visto ningún cuchillo que los tenga, ni tengo ninguno, pero también existen y dan buenos resultados, que es el VS1, el SKD12 y el SLD. Como digo, unas mezclas extrañas que quedan a medio camino. Os dejo esta tabla, sí, entra dentro del plano, me alegro. Espero que la hayáis podido echar un vistazo bien a lo largo de todo el vídeo, porque esta simple tabla me hubiera ahorrado un montón de complicaciones a la hora de saber de qué tipo de acero estábamos hablando y más o menos cómo se relacionaba con el resto. Bueno, espero que no os haya hecho muy largo el vídeo, espero que os haya resultado útil, un abrazo muy fuerte a todos y en el próximo vídeo hablaremos un poco más en detalle de estos distintos tipos de aceros japoneses. En contra de lo que pueda parecer, yo cuando oí hablar del acero azul por primera vez pensaba que me iba a encontrar un acero de color azul. Mi decepción al enterarme de que estos nombres van en función del papel con el que envuelven el acero fue enorme. Yo pensaba que iba a ser un acero fabuloso, comparable al acero valirio, poco menos, que iba a ser un acero con brillos azulados. Pues no. El color del acero es el mismo, que sea amarillo, blanco o azul, depende del tipo de papel, del color del papel con el que los envuelven en las factorías japonesas. Es una tradición que tienen ellos y la denominación viene de ahí si alguna vez os lo habéis preguntado. Como digo, un abrazo muy fuerte a todos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo sobre aceros japoneses.